Bienvenidos, creadores, a este subpodcast de tecnología y seguridad. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Yo creo que es el último podcast del 2019 y les traemos excelentes noticias. Y conmigo, como todas las emisiones, está León Ramos. ¿Cómo estás, León? ¿Qué dice Veracruz? Hola, Iram. ¿Todo bien? Aquí ya entrando al 2020. Ya en pleno Maratón Guadalupe Reyes. Y la cosa está interesante. Ya hay mucha gente haciendo un montón de compras navideñas. Ya se sienten en el aire estas festividades. Y también se sienten en el aire que ya cerramos con 32 podcasts de noticias este año. A mí me tiene muy emocionado eso. Porque, pues, en un año hemos creado este podcast que ha ido, pues, ahora sí que cayendo en el gusto de muchos de nuestros escuchas. Y ahora ya somos muchos. Ya somos más. Estamos sobrepasando los mil seguidores en YouTube. Y eso, pues, me tiene muy contento. Y en las otras plataformas también estamos creciendo. Entonces, creo que, de alguna forma, pues, les aportamos algo interesante. Y hablamos de algunas cosillas que en otros podcasts no se hablan. Y eso está muy bien. Y me da gusto que, pues, nos hayamos colocado entre los podcasts de su preferencia. ¿Cómo ves, señor Iram? Ya está haciendo las maletas para, ahora sí que ir a, con los familiares, ir de vacaciones. Ya, ahora sí, acabando el año. Sí, ya, ya estamos terminando el año. Yo creo que fue un año bastante ocupado. Nos faltaron algunos podcasts. Tal vez no hicimos cada semana. La intención era esa. Y yo creo que la intención del 2020 es también que no nos falte ni uno. Pero, aparte de los 32, yo creo que también, ¿cuántas entrevistas generaste? Ya varias. No tengo el número ahorita, pero sí, sí, se realizaron varias entrevistas. Y la verdad es que me fueron bastante gratificantes porque me fue posible compartir con nuestros escuchas lo que esta gente tiene que decir. Y a veces es muy interesante lo que tienen que decir porque, pues, es gente de diferentes estratos, de diferentes medios. Y eso nos enriquece mucho. Entonces, ahora sí que cualquier, cualquier información o historia, inclusive, que nos compartan, estaba escuchando por ahí, en mi celular tengo cargados los podcasts porque, pues, ahí los grabo en las entrevistas. Entonces, de repente estaba yo escuchando música y se coló un podcast. Y estaba reescuchando la entrevista con Federico Mena de Gnome. Y, bueno, reescuché la parte de la anécdota donde su hermana empieza a utilizar GIMP. Y él le dice, ah, mira, estás utilizando GIMP, este, ¿sabías que yo trabajé en él? Que yo estuve manteniéndolo y ella no lo sabía, ¿no? Entonces, ya le da click en el acerca de y ahí aparece el nombre de Federico, ¿no? Entonces, una anécdota muy chistosa. Y así como esas, hay muchas anécdotas que, pues, nos han platicado en corto en estas entrevistas. Y me gusta mucho que esto lo podamos compartir, pues, con la gente que nos está escuchando de diferentes ámbitos. Sobre todo de la parte de software libre, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese fue también uno de los objetivos en que todas las personas, pues, nos pudieran compartir algo de lo que han pasado, ¿no? En este mundo de la seguridad, de la tecnología, del software libre. Y, pues, tal cual como lo hemos venido viviendo en estos últimos años. Yo creo que ya nos conocemos de unos 10 años aproximadamente, León. Y, pues, nos conocemos en un evento de software libre, ¿sí? Y, pues, siempre el objetivo ha sido compartir el conocimiento, ¿no? Y creo que precisamente también por eso iniciamos este podcast. Y, pues, hemos, este año, bueno, últimamente, pues, también recibimos muchos buenos comentarios de nuestros podcast Escuchas. Entonces, esperamos que en el 2020 todavía podamos seguirles compartiendo un poco de lo que hay en el mundo. Exactamente. El 2020 se me antoja muy interesante, muy cargado de mucha información. Este año yo lo bautizaría como en seguridad el año del ransomware, pero el 2020 se está poniendo las pilas. ¿Quién sabe? Puede que le quites esta feta y nos quedemos como el 2019 como un año más de ransomware. ¿Quién sabe? ¿Tú qué dices? Pues, yo también, y de hecho hoy traemos una noticia muy interesante de cómo este mundo del ransomware va a empezar a cambiar, que de hecho ya en estos últimos días hay como un par de aguas de lo que era el ransomware antes o las extorsiones normales, y ahorita cómo ya van a empezar a subir y cómo ya se está, pues, estos criminales están tomando ventaja de muchísimas cosas que se han generado en el mundo, ya sean cosas buenas y cosas malas, y pues si están muy interesados en la parte de seguridad, qué es lo que viene, yo les recomiendo que busquen en una página que, bueno, lo compartió Kaspersky también, pueden buscarlo en el Twitter de Kaspersky o en la página de Facebook, de qué es lo que viene en el 2020 en cuanto a seguridad de la información y ciberseguridad. No es de esos artículos que simplemente te dicen que va a haber un mejor malware o va a haber un malware más avanzado, sino de todos los análisis que ellos hicieron durante el 2019, las predicciones que ellos colocaron ahí se me hacen muy acertadas, porque están basadas en hechos. Entonces, si les interesa, están muy buenos los artículos, se tardan tal vez unos 5, máximo 10 minutos leyéndolo, y pues vamos a ver qué tantas cosas se cumplen. Hay que ponerlo en la liga, en la descripción del podcast de Irán, para que también los que están interesados le puedan dar clic y lo empiezan a leer, porque suena muy bien, la verdad es que suena interesante, y hay que estarse preparando también para lo que viene en seguridad el próximo año. Sí, exacto. Pues esto crece a pasos agigantados, igual que la tecnología, y pues la seguridad no se queda atrás. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos con los highlights? Exactamente. Pues, si quieres, empieza con la primera. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Claro, pues tenemos que el Big Brother electrónico es una realidad con las cámaras de videovigilancia. Tienes 5 minutos para romper el password de tu adversario en una película. ¿Cuáles usarías? Apple intenta ocultar una llave que encripta datos del iPhone. Google niega que los navegadores pequeños usen sus servicios. Información robada por ransomware aparece publicada en Internet. Malware en Nueva Orleans tumba servicios oficiales. Y la impresión 3D está aquí para quedarse. Descubran lo que está pasando en Tabasco. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Pues así las noticias se vienen, señor Iram. Tenemos un, ahora sí que una constelación de noticias que se antojan sabrosas para discutir, porque muchas de ellas abren debate. Y tú tienes una acerca de IoT y seguridad. Y con estas cámaras que se hicieron muy populares a través de Amazon, porque Amazon al ver su éxito también se asoció con ellas, ¿no? Sí, de hecho compró esta compañía. Y pues estamos hablando de la compañía o de las cámaras Ring. Yo creo que muchas personas al día de hoy utilizan las cámaras pues como un medio para ayudarse a cuidar tal vez un poco más de la seguridad, a vigilar, no sé, su casa cuando está sola o vigilar a sus hijos. Incluso hay personas que han comprado estas cámaras porque creen que es una buena marca, porque creen que es una compañía que invierte en seguridad y las colocan en las recámaras de sus niños. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues esta semana, bueno, de hecho la semana pasada en Twitter apareció una noticia en la que hablaban acerca de que una madre de tres niñas reportó cuatro días después de haber instalado una cámara de marca Ring, aunque no importa mucho la cámara, déjenme decirles, un hacker logró tener acceso a la cámara que estaba colocada en el cuarto de las niñas. Y mientras las observaba, les habló a través del altavoz a una de las niñas de ocho años. Cuando ella preguntó, ¿quién es? El hacker le respondió a través del altavoz de la cámara, Soy Santa, tu mejor amigo. La niña gritó, ¡Mami! Y el hacker respondió, ¡Soy Santa Claus! ¿No quieres ser mi mejor amiga? Y bueno, este es un caso que hizo boom la semana pasada y que al día de hoy que estamos grabando, que hoy es 17 de diciembre, todavía se sigue hablando de ello, porque nosotros simplemente compramos una cámara y la colocamos, pero no sabemos realmente si en realidad es para cuidarnos o es todo lo contrario. Y sí, hicimos, bueno, se hicieron unas investigaciones a través de qué es lo que estaba pasando, cómo es de que estos hackers podían tener acceso a las cámaras. Y bueno, se descubrió que en Internet existen muchos foros de hacking en los que puedes encontrar grupos llamados Ring, Video, Doorbell, Config, que con descargar ese archivo y ejecutarlo, comienza a probar usuarios y contraseñas sobre el dispositivo a atacar hasta encontrar la combinación correcta y acceder a las cámaras, por ejemplo. En otros grupos también se encontró que por tan solo 6 dólares puedes probar la cámara, pueden probar a alguien más la cámara por ti o alguien le puede hacer un análisis de seguridad a esa cámara y si logra tener acceso, tú pagas tus 6 dólares y te dan el acceso a la cámara. Tú solamente les tienes que dar la dirección IP. Bueno, en este grupo también algunas personas piden probar algunas cámaras porque quieren entrar y encontraron algunos comentarios dentro de estos foros que su objetivo es entrar a robar a las casas. Entonces quieren saber qué es lo que está pasando allá adentro. También hay otra situación en la que no solamente hay foros de hacking, sino también existía hace unos días, antes de que este foro, existía hace unos días un podcast llamado NullCast. Que en ese podcast lo que hacían era transmitir el vivo, en vivo, cómo hackeaban las cámaras y empezaban a acosar o a insultar a las personas que estaban a través o que podían ver a través de estas cámaras. Mientras la audiencia del podcast lo ve en vivo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros tenemos más que nada? Pues que cambien las contraseñas que vienen por default en las cámaras por una contraseña segura. Activar el segundo factor de autenticación. Muchas cámaras, como por ejemplo las chinas, no traen una activación de un segundo factor de autenticación, pero las que sí lo traen como Ring y como algunas otras que son caras, pues te permiten habilitarlo. Y en algunos routers, en creadores digitales, pues lo que les podemos recomendar es de que pueden activar la función de Isolation, para que los dispositivos no se puedan ver entre sí. Esto quiere decir que si alguien tiene acceso a tu router, pues no va a ver a ningún dispositivo que esté conectado al router. Simplemente va a verse él y ningún dispositivo le va a responder ni siquiera un ping. Porque lo que hace el router es simplemente hacer una separación, como unas pequeñas bilans. Entonces así también les va a servir mucho, no tanto para la cámara. Si en algún momento una de sus computadoras llega a infectarse de ransomware, pues simplemente se va a infectar eso y no va a llegar a tu televisión, a tu Apple TV, a tu cámara, a todos los dispositivos que tengas conectados. Si ustedes quieren saber algo muy recomendable, también es de que si ustedes tienen, pues se conectan a internet en su casa o desde su trabajo y quieren ver qué puertos están abiertos o si una persona qué tanto puede ver de su router, pues pueden checar la dirección IP pública, pueden ir a Google y pueden decirle cuál es mi dirección IP pública y Google se las va a decir. Y a través de servicios como Shodan pueden entrar a esa página, lo único que van a hacer es copiar la dirección pública, la van a pegar y le dan un buscar y Shodan les va a decir cuáles son los puertos que están abiertos de su router. Que están expuestos hacia internet o ya para alguien un poco más técnico, pues puede descargar el map y puede empezar a escanear toda su red interna y también la dirección IP pública. ¿Cómo ves, León? Pues mira, tocaste un montón de puntos que son bien interesantes, bien importantes que se deben de tomar en cuenta. Hay algo que justo mencionaste, los passwords de fuerza bruta. Bueno, bueno, ahora sí que el ataque de fuerza bruta para romper passwords en este tipo de cámaras, porque no están programadas para dar un tiempo de espera, ¿no? Un tiempo como de reintento para poder ingresar la siguiente contraseña. Fíjate que hay un estudio que estaba revisando acerca de esto, qué tanto detiene al atacante dar un tiempo de espera. Ahora, si tú puedes realizar 100 intentos de passwords por segundo intentando, ahora sí que romper por fuerza bruta un password de dos palabras, te puedes llevar más o menos dos meses en romperlo. Es decir, pues no es mucho tiempo y sí es viable. O sea, está dentro de la vida humana, ¿no? Pero si tú haces esto mismo una vez o le das un solo intento cada cinco segundos, no le permites hacer más intentos al atacante, este mismo ataque de fuerza bruta se prolongaría hasta 63 años. Entonces, esto ya empieza a ser un poco más seguro. Ya 63 años, pues ese equipo ya se dejó de funcionar, ¿no? Si tú lo que haces es que le permites al usuario que meta su password una vez cada cinco segundos y después si él hace, si se equivoca muchas veces tú lo mandas a una penalización de una hora después de 10 intentos de, o sea, erróneos o fallidos, entonces este ataque de fuerza bruta se te puede ir a 1889 años, más o menos. O sea, son números aproximados de cálculos que se hicieron para ahora sí que hacer este tipo de de ataques de fuerza bruta con passwords, ¿no? En este caso fue un ejemplo de dos palabras. Pero si tú vas a desarrollar o estás desarrollando tu appliance de IoT, tómalo en cuenta para que cuando alguien intenta acceder al sistema tú le puedas tener este tipo de consideraciones sobre el número de intentos por segundo para evitar o disminuir el ataque de fuerza bruta. Y lo demás, las otras características que también encontré en este artículo se las voy a ir compartiendo pero en la siguiente nota que viene más abajo que habla acerca de los passwords. Pero esa es una y la otra que mencionaste también, Iram, es la parte de poder pues ahora sí que escanear tu red revisar que no te estén pues que no que no estás ya en un directorio público etcétera, etcétera y lo inseguro que es tener este tipo de dispositivos. Se está haciendo cada vez más común que casi casi cualquier dispositivo traiga cámara y cualquier dispositivo traiga micrófonos. Entonces esto ya es como un commodity de los electrónicos vamos a decirlo así. El chiste es quién controla estos electrónicos y hay que pues estar seguros de que es lo que está pasando. Se me antoja desde hace tiempo que exista una entidad que se dedique a hacerle prueba de testeo a todos los equipos y revise si están sirviendo de caballos de troya físicos para poder entrar a una casa y monitorear los pues ahora sí que las actividades que se realizan dentro de ella ¿no? Entonces creo que ahí ya debería de empezar a trabajar alguna entidad para certificar la seguridad en el IoT que todavía según yo todavía no la tenemos si ya existen algunas iniciativas coméntenos mándenos unos mensajes diciéndonos cuáles son pero de entrada se me antoja que ya necesitamos esa entidad que le haga una certificación a los equipos ¿cómo ves Iram? Sí, claro yo creo que en cuanto a entidades nos vamos a tardar un poco porque incluso no nos vayamos muy lejos sino las televisiones ¿no? Al día de hoy no hay una entidad completamente que esté bien estructurada y que haga un análisis de seguridad a todas las televisiones que se venden al día de hoy entonces para las cámaras para cualquier otro dispositivo incluso para algunas herramientas de seguridad pues sí necesitaríamos un ejército y yo creo que sí hay a lo mejor sistemas no le llamaría yo entidad porque no es una entidad tal cual una organización sino es una compañía privada pues Shodan básicamente el objetivo de haber creado Shodan es mostrarle al mundo qué tan vulnerable es el internet por eso es de que ellos te muestran cuáles son los puertos abiertos si un servidor tiene una base de datos qué es lo que responden todos los puertos ellos hacen un escaneo a todo el internet aproximadamente cada tres días o cada semana pasan por tu dirección IP si en algún momento alguien de ustedes está haciendo un análisis de qué es lo que pasa en su servidor y revisa los logs ustedes pueden ver que alguien está escaneando internet y en uno de esos escaneando alguien está escaneando su servidor y en uno de esos escaneos se van a encontrar el nombre de Shodan esos son sus escaneos que tienen repartidos por todo el internet y bueno aparte de todo eso pues son los investigadores yo creo que hasta el día de hoy hay muchísimos investigadores independientes que trabajan digamos gratis igual tal cual como los desarrolladores de software libre investigando cuáles son las cosas que son vulnerables cómo se pueden parchar reportándoselo a las compañías bueno lo que yo creo que sería muy bueno es de que aumentaran ese tipo de investigaciones y más que nada que las compañías de seguridad pues también se empiezan a enfocar en eso porque no nada más es simplemente vender hardware y software y como ya se lo vendí ya se lo configuré y ya se lo dejo así pues no o sea en realidad el mundo de la seguridad en otros países como Rusia como Europa como Estados Unidos hay muchas empresas de seguridad que investigan y después implementan seguridad porque saben que ahí pueden aprender mucho y así es como sacan muchísimos reportajes entonces pues vamos a ver qué nos depara el 2020 va ojalá que incrementen el número de investigadores que se encuentren más vulnerabilidades y lo más importante que los proveedores la cierren si si sabes ahorita por ejemplo tú cuando vas a comprar un equipo y piensas en qué tan seguro o inseguro es lo único que puedes o los únicos herramientas que tienes en la mente es la marca la reputación de la marca y con ella pues hasta cierto punto tomas tu decisión pero eso a lo que me refiero o sea algún sello que lo certifique que haya que haya pasado por algún por alguna entidad creo que eso también sería inclusive hasta un esquema de negocios que podría ser bastante rentable y no nada más únicamente un este ahora sí que un esfuerzo altruista me parece que estamos en ciernes y creo que así como en las entidades financieras existe la la calificadura ¿no? para los fondos de inversión bla 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 podríamos tener un esquema similar para la seguridad de IoT para que te pongan un sello o algo así en la carcasa de tu equipo ¿no? y claro podría ser simplemente hay que cuidar que si realmente lo hagan ¿no? porque ahí volvemos o entramos a otro tema que es como los certificados digitales en el que en algún momento muchas personas pues o muchas personas confiaban en que te decían que el sitio era seguro cuando no era seguro y después salió la falsificación de Simon de que ni siquiera hacían las pruebas reales y solamente en el momento en el que pagabas ya te daban tu certificado estamos entrando al mundo estamos entrando en eso sí exactamente y las financieras ¿no? las calificadoras financieras que todo mundo da por ahora sí que palabra su palabra grabada en piedra y realmente al final del día tuvimos la caída de la bueno ahora sí que la burbuja del 2008 ¿no? y gracias a las calificadoras también ¿no? entonces este pues sí tiene sus memoles pero de alguna manera pues hay que poner un poquito más de controles ¿no? sí exacto bueno oye pues yo te traigo otra noticia en esta esta noticia se viene dando cada año nosotros no la habíamos dado porque este es nuestro primer año ay que chido suena eso entonces no la habíamos dado pero los amigos de Nordpass tienen un top 200 de password que se utilizan durante el 2019 ellos fueron recopilando de pues ahora sí como tú dices de asesores de seguridad independientes los passwords más comunes que se encontraron y aquí está el top 100 bueno el top 200 ellos lo lo colocan en su página de internet búsquenlo Nordpass N-O-R-B P-A-S-S pero nosotros les traemos el extracto de las primeras 10 y aquí te voy a pedir tu colaboración señor Graham si quieres yo leo la primera en nuestro lugar número 1 tenemos el password 1-2-3-4-5 ese es el password número 1 y se ha encontrado pues ahora sí que más de 2 millones de veces en equipos o en sistemas en brechas ajá y el segundo lugar le corresponde al 1-2-3-4-5-6 con 2 millones 485 mil 216 veces como bueno aquí un pequeño paréntesis de cómo llegan estos números de todas las brechas que en algún momento han salido públicamente a internet pues estas compañías lo que hacen es recolectarlas y hacen un análisis de todos los passwords y ahí es donde se dan cuenta que todas estas personas utilizan el mismo password o se han utilizado tantas veces ya sea en uno o en muchos sistemas ajá exactamente y el tercer lugar ¿a quién le corresponde? tercer lugar 1-2-3-4-5-6 7-8-9 eso ya ya le pusieron 7-8-9 ya incrementó el nivel de servicio ajá ya no ya son ya son unos cuantos dígitos más al menos son 3 dígitos más y estamos hablando de 1 millón 52 mil veces ajá todavía sigue siendo demasiado ¿no? sí sí y bueno la que también no puede faltar en el cuarto lugar queda test 1 T-E-S-T 1 con más de 990 mil veces sí y la clásica espérate quinto lugar password o sea ¿cuál es tu password? password no sé con 830 mil veces si escuchaste alguna de tus contestañas ahorita velas cambiando esto no lo dejes así el número 6 señor el número 6 es 1 2 3 4 5 6 7 8 sin el 9 es 7 8 sin el 9 porque el que tiene el 9 es el número 3 o sea gente utiliza en otra parte del teclado y aquí viene la siguiente parte del teclado bueno en el 7 cinch ese sí no sé de por qué lo tienen tantas veces repetido yo no entendería por qué es tan común z-i-n-c-h ese sí no entendería de dónde lo sacaron pero también 372 mil perdón 483 mil veces de repetición entonces se me hace interesante no sé por qué yo creo que son nuestros amigos anglosajones ¿no? sí me imagino porque no yo tampoco no recuerdo haberla vista haberla haber visto este password en alguna otra en otro top 10 ajá y bueno en el número 8 está g-c-s-h-o-u-t aunque incluye un guión bajo hay muchísimas personas más de 300 mil personas o este password se repitió más de 300 mil veces ¿sabes? estuve investigando ese password porque me se me hizo como muy sui generis yo dije bueno ese password tiene un underscore ¿no? un guión bajo seguramente ese pasó por default de algún equipo ¿no? porque o de algún algún no sé alguna tablet o algo ¿no? porque está demasiadas veces y no lo han cambiado pero también sospecho cuando lo busqué no encontré nada lo único que encontré fue este mismo top ¿no? una y otra vez este mismo top pero lo que sí encontré es que existe un teclado una distribución de teclado que no es QWERTY que es QWERTS y ese teclado QWERTS también se llama CZE CZSH pues es como yo creo que es también así como tienen la distribución de sus teclas y lo único que hicieron fue pues escribirlas ¿no? una tras otra sí me imagino porque no yo tampoco nunca la había visto sí ¿no? y en el 9 si alguna vez tomaste clases de mecanografía hay un ejercicio en donde tú escribes corrido cada renglón el 9 es ASDF ASDF así tal cual así como vienen pegaditas ese es el 9 con 359 mil repeticiones y el número 10 es QWERTY con 348 mil repeticiones es QWERTY ¿no? es prácticamente lo mismo pero arriba en el teclado te sigues así QWERTY entonces y bueno es si si tienes ese password y lo tienes configurado cámbialo no dejes este password porque está en la lista de los passwords más utilizados sí claro y no nada más yo creo que es una es como una advertencia a los usuarios sino también es una advertencia a los desarrolladores que nos están escuchando ahorita por ejemplo Google y Firefox ya implementaron una validación de passwords que han sido que están en internet ¿no? entonces tú cada que ingresas una contraseña y el navegador detecta que es una contraseña la que estás ingresando va y valida en las bases de datos si ese password existe en alguna base de datos que esté expuesta a internet y te dice oye este password ya alguien ya está en una base de datos en internet entonces te recomendamos no utilizarlo entonces para el 2020 los desarrolladores quien esté generando logins o quien esté haciendo este tipo de validaciones ya sea a nivel de desarrollo o a nivel de lógica de la aplicación o de la arquitectura pues también es una muy buena recomendación que también ustedes pues le avisen a sus usuarios que no utilicen passwords que son demasiado fáciles ¿no? y pues otra cosa o sea no sé qué sistema también te permite utilizar un password de 5 caracteres cuando las mejores prácticas son de 8 y cuántos caracteres cuántas contraseñas de 5 tenemos aquí al menos 1, 2 todavía son un buen es que todavía tenemos sistemas legados ¿no? tenemos un montón de equipo viejo yo creo que en las recomendaciones para los programadores te voy a ayudar voy a complementar lo que acabas de decir hay que buscar si existe un servicio algo como si fuera un SaaS o algo así en donde tú mandes el password y te dé una calificación ¿no? te dé un un este ahora sí que una bueno lo puedes implementar tú ¿no? o sea el en tu sistema tú puedes implementar los controles para que ese password sea suficientemente grande ¿no? y descargate unos diccionarios hay bases bases de datos de diccionarios para passwords están ahí disponibles en diferentes idiomas descarga los que te hagan los que te hagan más sentido y pues compara ¿no? el campo de de password de tu usuario y ponle una un puntaje ¿no? así de este password es no sé 70% inseguro por favor cámbialo ¿no? o incrementa la seguridad fíjate que hablando de passwords y esta es la segunda recomendación se descubrió que sí exactamente conforme tú le pones únicamente caracteres en fuerza bruta utilizando 6 caracteres por ejemplo puedes romperlo en un mes si tú utilizas caracteres y números tú podrías romperlo en 8 meses usando fuerza bruta ¿no? caracteres random y números random si tú elevas un poquito más la seguridad le pones caracteres le pones números y le pones letras o sea tienes 3 las 3 cosas esto te podría llevar hasta 219 años pero ¿cuál es el problema? el problema es que no te vas a acordar de los caracteres especiales o sea como humanos nos duele mucho acordarnos de los caracteres especiales de tal forma que la otra opción o la otra recomendación que se da para tanto los que desarrollan los programadores que están haciendo validaciones de passwords y para los usuarios que están llenando su password es que no usen en realidad tanto los caracteres especiales es decir si funcionan si incrementan inmediatamente el nivel de complejidad del password pero son difíciles de recordar ¿qué es lo que se recomienda? utilizar una frase larga o varias palabras juntas no sé pato, amarillo, casa esas tres para para poder este hacer fuerza bruta incrementa mucho por ejemplo si tú usaras solamente dos palabras de diccionario y las pegas para hacer tu password en fuerza bruta te llevaría dos meses es decir no es imposible pero si tú le pegas tres palabras agarra tres palabras de diccionario las que tú quieras y las pegas para hacer tu password esto ya podría para fuerza bruta se le varía dos mil quinientos años de fuerza bruta quiere decir que ya estamos hablando de algo un poquito más difícil ¿no? entonces hay otra recomendación tal vez no usar tantos caracteres especiales o ponernos tan especiales en eso ¿no? especiales con los especiales pero si incrementar la longitud agarrar una frase larga ¿no? agarrar una frase de un libro no sea una frase motivacional lo que les guste y poner esa frase larga en la manera de de password eso funciona también mucho contra la fuerza bruta no es tan fácil sí claro exactamente entonces y pues también una recomendación es de que verifiquen también los diccionarios que hay de contraseñas en internet pueden descargar en git cualquier diccionario y pues validen también que no existe ese password que van a utilizar en algunos de esos diccionarios porque ahí ya no estamos hablando de fuerza bruta sino ya es ya existe dentro de un diccionario y a lo mejor en la petición número cinco mil van a entrar a tu cuenta sí sí exactamente entonces los passwords siguen siendo un dolor de cabeza para la seguridad en los sistemas por eso se está migrando todo el mundo a doble factor de autenticación también ya hay muchos servicios SaaS para los programadores pues para que utilices doble factor de autenticación aunque obviamente pues incrementas la complejidad para el usuario entonces tenemos que encontrar o mediar entre complejidad nivel de complejidad para el usuario y este pues nivel de seguridad ¿no? creo que hay que encontrar ese compromiso o el justo medio para pues para que no no estemos tan vulnerables pero tampoco hacerle la vida de cuadritos al usuario ¿no? sí claro aquí entra el problema de usabilidad contra seguridad entonces pues hay que ver hay que velar por los usuarios más que nada por su seguridad sí yo soy más del lado de la usabilidad pero la verdad es que ya se necesitan las dos ya no puedes nada más pensar en usabilidad sí no al día de hoy si en el 2019 nos enseñó muchas cosas en cuanto a password yo creo que el 2020 pues nos va a utilizar nos va todavía a generar muchos más dolores de cabeza entonces la mejor protección que ahorita pueden implementar es el segundo factor de autenticación sí 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 inclusive algún biométrico también ¿no? como segundo factor sí exacto oye ¿qué traes acerca de una clave? muy bien pues hace unos días también alguien un investigador de seguridad tuiteó una clave en internet una clave de aproximadamente unos 20 caracteres o más e inmediatamente pues empezaron a escuchar rumores de que tal vez era una clave que ayudaba a cifrar la información de los iPhones o que algo tenía que ver con los iPhones entonces después de haber analizado el Twitter y muchos y algunos otros investigadores incluso también quien colocó esta clave pues salió la noticia de que era la clave de los iPhones anteriores a 2019 el investigador Sigusa puso en Twitter la clave de cifrado de Secure en Clave Processor o SEP como lo conocen muchos SEP esta clave permite cifrar la información del Face ID y del Touch ID de los iPhones anteriores a 2019 Apple intentó dar de baja el tweet a través de un reclamo de MSA Digital Millennium Copyright Act pero tras los reclamos de muchos usuarios Apple se retractó ¿por qué? porque además que las claves de cifrado no están protegidas por la DMCA el SEP es un procesador bueno no están protegidas por las claves entonces no tenían razón de haber dado de baja ese Twitter entonces ahí estamos hablando de que tal vez estaban contra la libertad de expresión o cualquier tema que ustedes le quieran colocar ¿qué es lo que hace este SEP? el SEP es un procesador independiente que está a un lado del procesador principal este SEP se encuentra dentro de todos los iPhones que existen al día de hoy pero corre su propio sistema operativo cifrado corre sus propios procesos y su propio sistema de boteo que también está cifrado y toda la memoria que utiliza SEP también se encuentra cifrada e incluso Apple desarrolló su propio le desarrolló a este SEP su propio hardware generador de números aleatorios el problema principal es que CEDUX este investigador de seguridad posteó la clave de cifrado que protege este firmware entonces protege el firmware del SEP esto no afecta estuvieron haciendo unas investigaciones y bueno llegaron a la conclusión de que esto no afecta la información del usuario en sí pero sí podría permitir a un atacante acceder al firmware y encontrar vulnerabilidades que existan en él ¿por qué hubo todo este pues problema en que si era una clave qué tipo de clave era qué le pertenecía si realmente era importante si realmente alguien con esta clave podía tener acceso a la información de los usuarios porque Apple es un sistema demasiado cerrado entonces algo que le ayuda mucho a Apple es tener tan cerrado su ecosistema que no permite identificar cuáles son las cosas cuál es el firmware que se está generando si existen bugs si no existen bugs entonces pues es muy importante aquí uno de los principales miedos de todos los investigadores es de que alguien pueda tomar esta clave pueda hacer la ingeniería inversa y a lo mejor un gobierno o unas de las empresas que surgieron hace o que están saliendo a la luz pública en los últimos que serán cinco años que se dedican al espionaje pues pueden tomar ventaja de todo eso ¿no? entonces lo que se tiene que hacer ahorita lo que Apple está haciendo pues es ya reemplazar esa clave y vamos a ver qué es lo que hace si lo puede hacer tal vez para los iPhones anteriores al 2019 o no entonces si tienen un iPhone pues o cámbianlo o vamos a ver qué es lo que hace Apple con esta clave ¿no? no lo pudieron dar de baja lo intentaron dar de baja en un también en un foro en Reddit los chicos de Reddit también levantaron la mano y dijeron ¿sabes qué? a mí también me llegó un reclamo de la DMCA entonces no lo vamos a dar de baja pues porque al final de cuentas no es parte protegida o no es parte de la propiedad privada y bueno ese fue el impacto que tuvo ya para terminar este 2019 Apple vamos a ver cómo lo resuelven híjole entonces este esta clave cifra el procesador independiente bueno el sistema operativo de este procesador independiente para el puteo y etcétera etcétera que tiene todos los iPhones de anteriores a los 2019 sí exacto hay muchos modelos que sí se vieron impactados o sea de un iPhone que tendrá tal vez un iPhone 7 un iPhone 8 que todavía están en circulación me parece que los iPhone 6 6 Plus o 6S todavía están siendo cifrados por Apple entonces pues todos ellos siguen vulnerables ¿no? ok ok bueno de todos modos no le vino mal a Apple su pretexto pues van a recomendar que todos sus usuarios compren el nuevo entonces muy bien más ventas para Apple sí exacto entramos otra vez a la parte comercial sí sí entonces este pues vaya impacta pero aparentemente no tanto ¿no? sí o sea si ustedes están preocupados por si alguien va a tener acceso a su información no no con esta clave no pueden tener acceso a la información del usuario como Apple lo separa muy bien entonces este proceso está dedicado para cifrar otro tipo de cosas que es más que nada como para el funcionamiento o para el sistema operativo de Apple para guardar información como el Apple ID el Touch ID o cualquier otra cosa ¿no? pero pues la información del usuario va permanece cifrada nadie la va a poder sacar ok información 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 ese es el punto y si me permites puedo pasar a la siguiente claro adelante pues hablando de esta época de la información uno pensaría que pues los males los grandes males de la humanidad tendrían que irse eliminando debido a la facilidad con la que tienes para encontrar una guía conectarte con alguien más y sin embargo ocultar información en el mar de información pues está haciendo cada vez más sencillo por parte de los actores preponderantes es decir estos quienes controlan la información ¿existen esos factores bueno actores preponderantes que controlan la información? ahí está Google ¿no? es el buscador más popular el que tiene los servicios pues más interesantes de simplemente todo lo que es Android corre con los servicios de Google y ellos han decidido bajo tal vez esgrimiendo un poco la la idea de la seguridad pues bloquear a los otros navegadores menos populares por ejemplo con Keror y otros pequeños que ya habíamos hablado en este podcast por ejemplo Brave que era un orientado a seguridad basado en Chromium también ha sido bloqueado por Google ya no pueden conectarse a toda esta suite de Google a través de ellos esto cuando lo intentas aparece una una pantalla que dice que es un navegador inseguro y pues aquí viene la discusión es en realidad probable sí que un hacker utilice código o partes de código que se encuentran por ahí código abierto para generar una herramienta de ataque y que intente conectarse a los servicios de Google y por otro lado quién es quién para decirle a Google qué hacer y qué no hacer ¿no? ¿cómo ves Iram ahora sí que si Google dice esto no se hace o esta información no se puede ver en tu navegador ¿tiene derecho a ocultarte o a negarte el servicio? Pues mira sinceramente yo creo que sí porque son sus servicios y al ser sus servicios pues aunque sea para uso libre aunque sean gratuitos pues ellos son los responsables de la seguridad que le ofrecen a sus usuarios Google es muy bien conocido en que tiene tiene cientos de investigadores tiene de los mejores investigadores en seguridad alrededor del mundo y han encontrado vulnerabilidades en tantas cosas que lo que yo supongo es de que tal vez uno de ellos encontró ciertas vulnerabilidades en estos navegadores y ahí ellos tomaron la decisión de no permitirles tener acceso porque podían tener una brecha de seguridad y una de las mejores lecciones que ellos tal vez tomaron pues fue la parte de Facebook y algo que por ejemplo aquí en México no se hace es de que cuando tú tienes un sistema lo implementas y dejas que tus proveedores o que un tercero se conecte a ellos pues nunca les haces una auditoría nunca les haces una evaluación y Facebook fue el mejor ejemplo durante estos últimos tres años o hace Spay o Spay ahí está el ejemplo de Spay en Facebook con Cambridge Analytica entonces estos fueron vulnerados por sus proveedores por un tercero por más inseguridad que supuestamente ellos estaban implementando pues entraron por otra parte por una puerta que simplemente dejaste abierta y que nunca evaluaste y esto es algo que también debemos de considerar muchas muchas empresas que desarrollamos software ¿no? o que implementamos alguna herramienta también tienes que auditar a quien se conecta a tu infraestructura porque pues al final de cuentas este es un ecosistema y el ecosistema si quieres que sea realmente seguro pues debe de validar todas las puertas no creo que si en algún momento pones la mejor chapa en tu puerta y a lo mejor mandas a blindar tus tus ventanas pero pues a lo mejor la puerta trasera la dejas abierta para cualquier persona que no traiga el hallazgo o no traiga la clave puede entrar libremente pues entonces le estás abriendo un hueco de seguridad y aquí ¿quién va a ser el impactado? en primer lugar Google entonces yo creo que por ahí va ese tema ¿no? y sí o sea al ser una de las desventajas de Google es que ya es un actor preponderante en el tema de los navegadores lo desbancó tal vez a Microsoft desde el momento en el que alguien puso la demanda y dijo ¿por qué un navegador viene preinstalado en los sistemas operativos? no sé León si recuerdas que habían antes algunas estadísticas en las que el navegador más utilizado era Explorer y todo el mundo decía pero si a mí no me gusta Explorer pero si es el peor de todos hay otros hay otros navegadores que son muchos mejores bueno pues cuando comprabas una computadora ya venía preinstalado entonces esto también yo creo que le abrió las puertas a Google a que se pudiera expandir muchísimo más fácilmente y llegar a ser el actor preponderante que es el día de hoy fíjate que hace todavía dos años uno de mis clientes me dijo ah pues tiene que ser compatible con Explorer y yo así de ¿estás consciente de que Explorer ya no existe? ¿estás consciente que no deberías de hacer nada compatible con esa cosa? pero es que todo el mundo lo usa así de no ya no ya tenemos otros en los primeros lugares como Chrome ¿no? y este y entonces me dicen no bueno o sea este todos los que usamos escritorio por eso todos los que usan escritorio porque si no sería el default de Android o el default de bueno el que viene en iPhone no sé si es Safari o es una es un sabor diferente de Safari para iPhone para iPhone es Safari bueno pues entonces este si todavía se quedaron con esa idea ¿no? de que así así era la navegación y si tienes razón antes así era ya venía por default pero ya no ya eso cambió y pues se está desperdigando mucho hay mucha gente que está optando por otros otros navegadores todavía no tienen una cuota muy alta son navegadores chiquitos tienen una una cuota de mercado muy pequeña pero pues ahí están las opciones por si los quieres usar ¿no? sin embargo cuando Google dice no me uses este no pasas you shall not pass pues como que les hace más difícil la competencia ¿no? son proyectos que ahora pues se sienten como más proclives a no funcionar porque pues no puedes usar Google con ellos ¿no? sí claro y yo creo que uno de los servicios o de los servicios más utilizados pues son los de Google entonces sí es un gran impacto no le veo muy difícil a lo mejor sí en el tema técnico en cuanto se hagan a que se hagan las implementaciones yo creo que quien pues esté desarrollando estos navegadores pues se puede acercar y puede implementar las mejores prácticas de seguridad ¿no? no creo que estén baneados al 100% es algo que tal vez habrá que tengamos que investigar pero mientras cumplan con los requerimientos de seguridad yo creo que vas a seguir pasando ¿no? si no pues ya hubieran bloqueado muchísimos otros certificarlo ¿no? sí o sea acércase con Google y decirle oye certificame o algo ¿no? sí lo veo desde el punto de vista de seguridad ¿no? eso es lo que se tiene que hacer eres inseguro sabes que no pasas seas quien sea no pasa sí 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 te entiendo pues ellos tienen la satén por el mango ¿no? excepto en China excepto en China exacto y en Rusia exactamente oye ¿qué nos tienes hablando de rusos? este no sé si tengan que ver con la nota pero pues hablando de rusos ¿no? este ¿qué nos tienes con las bandas criminales? ya luego luego cuando dices bandas criminales de ransomware pienso en Rusia que mala onda eres estos clichés hay que quitarnos de la mente sí exacto son clichés que yo creo que los americanos o los estadounidenses nos han ido metiendo poco a poco en las películas ¿verdad? pero sí muchas películas he visto entonces exacto sí yo también y también lo primero que me viene a la mente son los rusos y más que nada o sea ¿sabes cuál es el principal problema? es de que algunas investigaciones han arrojado que Estados Unidos y otros países que están en contra de Rusia lo que hacen también es empezar a desarrollar malware pero malware a través de computadoras configuradas con un idioma ruso a través de una dirección rusa o sea a esto de hecho cuando lean en la investigación de Casper Key van a ver uno de los puntos principales para el 2020 son las false flags esto quiere decir que son banderas falsas que los criminales colocan para que los analistas se confundan entonces ahí ya entran muchísimas cosas algo tan sencillo es hay personas que ahorita ya en lugar de hacer un análisis técnico al malware lo que hacen es hacer un análisis del lenguaje de cómo está escrito si realmente es una persona nativa quien desarrolló ese malware si está escrito en ruso si está escrito en checo o en el idioma que sea que no sea inglés hacen ese tipo de análisis para ver si realmente es un desarrollador ruso o no es un desarrollador ruso y es alguien que simplemente le está echando la culpa a los rusos y bueno ¿qué es lo que está pasando? este punto es lo que les hablábamos al principio de cómo va a cambiar a partir de ahora estos ataques de ransomware porque ya no simplemente van a llegar y te van a cifrar la información obviamente hay unos ransomware que ya te extraían la información pero ahorita ya hay un conjunto de actividades que estas bandas criminales están haciendo ¿qué es lo que pasa? bueno pues ahora están haciendo un negocio completo con las víctimas que se niegan a pagar el mejor ejemplo fue Pemex que lo tuvimos aquí en México hace algunos días por ejemplo los delincuentes detrás de un ransomware que se llama Maze M-A-Z-E ahora han creado un sitio web público que enumera nombres sitios web y archivos muestra robados a las víctimas así como la cantidad total de los archivos extraídos las empresas dentro de uno de los foros se encontró este post dice las empresas representadas no perdón en el sitio web de Maze Ransomware dice las empresas representadas aquí no desean cooperar con nosotros e intentan ocultar nuestro ataque exitoso a sus recursos bueno esto fue escrito en inglés es un inglés no muy bien escrito entonces entendemos me llama mucho la atención la palabra cooperar ¿no? cooperar eso eso es lenguaje de como deber de vendetta ¿no? sí cooperar exacto sí y bueno ¿qué dice? ¿qué es lo? continúa el post el post y dice espere espere sus bases de datos y documentos privados aquí sigue las noticias la información divulgada por cada víctima de Maze incluye la fecha inicial de infección varios archivos robados de Microsoft Office archivos de texto y archivos PDF el volumen total de los archivos supuestamente extraído de las víctimas esto está en gigabytes ellos lo ponen en gigabytes entonces estamos hablando de que pues están extrayendo demasiada información cada que empiezan a secuestrar alguna computadora o cada que les cae un ransomware así como las direcciones IPs y los nombres de las máquinas de servidores infectados por Maze este caso en caso de no realizar un pago pues la información será vendida a sus competidores o será expuesta públicamente para que respondan ante leyes como la GDPR entonces aquí estamos hablando que el tema de la extorsión ya va mucho más allá no simplemente estas personas decían ok este esta víctima no nos va a pagar vámonos a la siguiente esta víctima no nos va a pagar vámonos a la siguiente pero están viendo desde su lado que están perdiendo demasiado dinero si están atacando a 100 empresas y tal vez vulneran el 80% de esas 100 empresas y de ese 80% tal vez un pago de 5% de las empresas es el que reciben pues quieren incrementar también sus ganancias y como las van a incrementar pues a través de la extorsión ok lo quieres ocultar o estás negando que sufriste un ataque ahora yo voy a hacer pública que sí que sí te ataque y aquí está la prueba para que cualquier persona pueda acceder ni siquiera necesitas entrar a través de Tor o a través de cualquier otra cosa sino puedes entrar normalmente a este sitio web y puedes revisar toda la información sinceramente no he entrado para verificar si puedes descargar o no puedes descargar los archivos pero aquí ya la extorsión pues va en aumento entonces no me pagas ok entonces vamos a hacer pública tu información no quieres que se haga pública la información entonces se la vamos a vender a tus competidores porque así te vas a hundir mucho más rápido y si también a lo mejor ellos no llegan a vender esa información a los competidores pues entonces van a poner la información sensible públicamente y quién es el que va a venir pues los países con sus regulaciones en este caso como un GDPR te va a decir oye acaban de acaban de vulnerar tus sistemas la información de tus usuarios está ahí entonces no le pagaste a los secuestradores pero a mí sí me tienes que pagar una multa por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas entonces pues esta es la situación que apareció hace aproximadamente una semana este foro y como todo como todos los desarrolladores de ransomware toman las mejores prácticas que otros grupos criminales desarrollan y lo implementan con ellos entonces yo creo que vamos a ver vamos a ver muchísimas fugas de información o muchísimos robos de información más adelante durante el 2020 sí 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 prácticamente creo que el cambio que se está sintiendo es el uso sacarle o exprimirle hasta el último centavo a la información que robaste ¿no? porque hay que decirlo hay que decirlo como como están ocurriendo las cosas en ese comunicado donde ellos dicen las empresas representadas aquí no desean cooperar con nosotros e intentan ocultar nuestro ataque exitoso a sus recursos hay que decirlo hay que decirlo como es ¿no? las empresas que están aquí no se dejan robar por mí eso es lo que o por nosotros ¿no? eso es lo que deberían de decir realmente ¿no? hay que ser honestos en lo que está pasando lo que está ocurriendo es que pues robaron su información y están intentando obtener a toda costa una monetización de esa información que tienen ¿no? ya no solamente en el pago directo sino ahora con bueno tú no me pagas ¿quién sí? o ¿cómo le puedo hacer para obligarte a pagar ¿no? escalando un poco lo que decías sobre el tipo de de repercusión que tiene pues que seas infectado con ransomware ¿no? o algo todavía un poquito más allá y ya se había estado dando como no con ransomware pero sí con otros ataques en donde pues simplemente se vendían las bases de datos a lo mejor postor en la deep web ¿no? en donde podías comprar lo que habíamos platicado en los otros números en las otras emisiones por ejemplo los canales de YouTube hackeados ¿no? que puedes comprar un canal de YouTube ya con varios seguidores te cuidado Iram ten cuidado o sea ya lo puedes hacer entonces creo que creo que simplemente fue pegar las dos formas en las que ya se venía trabajando bueno trabajando otra vez es un es un eufemismo en realidad la que se venía robando de información y ahora sí que hacer un poco más elegante o brutal el ataque ¿no? entonces creo que aparte de esto puede inclusive seguir escalando ¿no? ya podría de ahí pegarle su plantación de identidad tienen todos los papeles de identidad de alguna persona o sea ¿qué puedes hacer con esa información? muchas cosas ¿no? sí exacto pues se veían algunas extorsiones en cuanto al ransomware y aquí un punto muy importante es de que yo creo que durante todos nuestros podcast cuando hablábamos acerca del ransomware pues les dábamos como una advertencia de que la mejor opción cuando tú tienes un ataque de estos es primero que desconectes a todos tus equipos y que antes de que suceda algo pues generes backups entonces ahorita ya están desarmando esa pues esa prevención ¿no? para las compañías porque ya de que te va a servir tener un backup y que vuelvas a levantar tus actividades ok sí vas a seguir funcionando y la empresa va a continuar y todo eso eso es un punto bueno que ellos no van a poder detener pero pues ya estamos hablando de que ya te están extrayendo la información y de que pues ahora vas a pagar porque esa información no se vaya a otro lado no simplemente por recuperarla entonces ya no son dos puntos ya no son dos como como puedo decir ya no son dos ya no es solamente un punto de vista o ya no es un punto a atacar ¿no? o un punto a protegerte sino ahora ya son dos y pueden ser a lo mejor muchísimos más exactamente y da pie también a que voltees tú como empresa a revisar la parte de los seguros ¿no? para que te asegures contra robo de información por ejemplo sí claro sí pues sí por la parte monetaria pero a mí sí me daría mucho más miedo si tuviera si alguien se robara la información que información privada pues cayera en mis competidores ¿no? de hecho hay estudios que salieron ahora en el 2019 y 2018 que las startups que tenían aproximadamente seis meses o dentro de sus primeros seis meses de vida que recibían un ataque de seguridad un ataque por ransomware o cualquier tipo de ciberataque digamos que así pues solamente podían vivir o la mayoría vivía aproximadamente otros seis meses y cerraban completamente entonces pues es un impacto demasiado grande sí sí hay que hay que empezar a tener ese plan de reacción de contingencia y ahora a este plan que ya apenas estaba como formándose creo que los delincuentes están avanzando mucho más rápido que las empresas podemos reaccionar a ese plan pues hay que sumarle estas nuevas factores de riesgo que se vienen que se vienen desarrollando entonces si ya tenías tu pequeño plan de pues de reacción ante un ransomware ahora súmale que podrías enfrentar también a la ley de protección la ley de protección de datos personales en México o en en Estados Unidos y en Europa pues a GDPR entonces hay que hay que ver ya ahora sí qué tan grave puede ser un un este un ataque cibernético cuáles son los impactos y bueno hablando acerca de ransomware hablando acerca de ataques hablando acerca de impactos tú también nos traes una noticia ¿no? para seguir este hilo sí seguimos con el ransomware y no se ha parado no dieron el ransomware no se tomó vacaciones y el 13 de diciembre pasado afectó al gobierno de Nueva Orleans NOLA así es como como se le conoce o como como se abrevia para efectos de Twitter y comunicación oficial en este caso ¿qué ocurrió? pues avisaron a sus empleados que apagaran los equipos de cómputo cuando te dicen eso pues ya estás sospechando de ransomware ¿no? para para apagar los equipos para evitar la replicación ¿no? también se dio de baja el sitio web de la organización lo que no fue afectado fueron los servicios de emergencia entonces ahora esto me hizo pensar que dentro de tu diseño si tienes servicios de emergencia servicios a los que tienes que marcar como el 911 local de Nueva Orleans estos servicios tienen que estar desconectados de las redes este del resto de las redes para que aumenten un poquito la seguridad ¿no? suena raro suena difícil pero este servicio no ahora sí que no sufrió afectación el 911 siguió funcionando el resto de los servicios sí este ataque comenzó aparentemente a partir de las 5 de la mañana pero no fue detectado hasta las 11 ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaba ocurriendo y fue cuando empezaron a solicitar que se diera de baja todo ¿no? y finalmente pues sí fue confirmado que se debió a otro bonito ataque de ransomware entonces pues el ransomware haciendo de las suyas y Nueva Orleans ha sido uno de los estados de la Unión Americana más asolados por el ransomware no solamente pues organizaciones gubernamentales sino otro tipo de empresas privadas y ya había habido otros también este como brotes de ransomware en otras este empresas privadas y organizaciones no gubernamentales del mismo estado ¿no? sí de hecho pueden consultar los ataques en Google me parece que le puedes poner ransomware y te da el mapa de todas las entidades escuelas hospitales que fueron atacadas durante el 2019 y 2018 me parece o nada más a lo mejor desde el 2019 pero ahí puedes ver y son demasiados puntos de hecho hoy estaba leyendo una noticia que aproximadamente mil escuelas en Estados Unidos habían sufrido un ataque de ransomware durante el 2019 entonces viene pues demasiado poderoso ¿no? sí no se va para arriba inicio de enero pero con todo nosotros vamos a estar en el brindis y el ransomware dándole duro ¿eh? sí, exacto cifrando y extrayendo tu información ahora no solamente cifrando no solamente cifrando también transmitiendo la verdad y bueno pues también ¿cómo podemos revisar esto? pues hay que meter sensores también para ver qué tanta información se está saliendo tal vez hay un pico de actividad de que es algo inusual no sé sinceramente cómo extraigan la información pero supongo que así como lo van cifrando la van extrayendo entonces puede ser en grandes cantidades si lo hacen en pequeñas cantidades pues va a ser demasiado difícil ¿no? notar que se está llevando toda esa información pero bueno vamos a ver qué otros ransomware actúan igual cómo extraen los que usualmente extraen la información no lo extraen todo o mientras van haciendo el ransomware pues van sacando y sacando la información hay algunos otros que van sacando la información sin cifrarla pero pues si ya ahorita están estas personas los de Maze Ransomware están midiendo la extracción de los archivos en gigabytes pues quiere decir que si extraen demasiado y aquí al gobierno de Nueva Orleans pues de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana tuvieron 6 horas pues pudieron sacar demasiada información sí sí depende de su ancha de banda bueno sí depende de su ancha de banda pero normalmente esas organizaciones tienen una buena conexión sí exacto y bueno pues ahora sí que el mejor el mejor commodity que era el ancho de banda ahora se está volviendo en nuestra contra ¿no? exactamente y bueno pues nos traes la última noticia de esta emisión número 32 la última del 2019 y cuál es la última uy pues está muy interesante está muy padre me llena de emoción por muchas cosas porque acabo de hacerme de primera impresora 3D y pues ya estoy ya sabes imprimiendo tonterías ¿no? y me gusta mucho lo que lo que te brinda como maker o como hacedor esta pues el tener esta capacidad de poder replicar ¿no? antes de las impresoras 3D solamente lo único que podías tener como un idéntico a otras a otras este a otras personas eran los archivos los archivos electrónicos ¿no? podías clonar como también lo dijo Federico Mena en esta entrevista que le hicimos podías clonar el archivo y ya esas copias infinitas ¿no? pero ahora con las impresoras 3D pues puedes clonar el archivo y tener el mismo objeto que una persona tiene en China ¿no? o sea él lo imprimió en 3D allá tú lo tienes aquí y los dos están viendo lo mismo de tal manera que puedes replicarlo sin ningún problema bueno pues independientemente de eso y de que todavía tenemos un avance tecnológico en la impresión 3D no se ha quedado ahí y la empresa Icon una empresa de construcción en coordinación con una fundación Échale así se llama Échale que se encarga o que está viendo para generar vivienda para personas de bajos recursos lograron imprimir las primeras dos casas imprimir en 3D las primeras dos casas esto se logra con una impresora ¿no? que por su extrudo extrusor o sí extrusor así es la palabra expele una línea de mezcla de concreto o sea o sea normalmente normalmente las que tenemos en casa las impresoras 3D caseras lo que hacen es que calientan un filamento de plástico y por la boca o por el extrusor sale un pequeño hilo con el que vas haciendo vas dibujando en la cama de la impresora pues el modelo en este caso esta es una mega impresora vean las fotos les vamos a poner también la liga es una cosa impresionante tiene cadenas que hacen que se mueva el cabezal de un lado a otro y por la boca del extrusor sale concreto es una mezcla de concreto especial que se seca de forma rápida y esta impresora logra en 24 horas de impresión no seguidas es decir no es nada más este prende la guilleta de correr no necesita descansar pero en 24 horas repartidas en varios días logra imprimir esta casa las primeras dos casas que se imprimieron en 3D se encuentran sí en Tabasco México y la impresora que las imprimió tiene o fue bautizada con el nombre de Vulcan 2 lo que promete es crear una villa completa a bajo costo y es controlada desde una tableta haz de cuenta que llega el arqui agarra la tableta y empieza a imprimir casas el costo de la vivienda no ha sido mencionado todavía no sabemos cuánto cuestan estas casas impresas pero lo que sí comentaron es que puede cambiar la forma en la que se construye el futuro entonces ya se está imprimiendo los pequeños modelitos de plástico y también las casas se pueden imprimir hay también avances en la impresión de órganos humanos no sabemos qué tal vayan a funcionar pero ya se está haciendo la lucha y como dice por ahí no hay por lucha que lucha villano entonces aquí está la nota de las casas pues ahora sí que impresas en 3D ¿cómo ves si eran casas que se imprimen a tu gusto? no pues me parece excelente a mí lo que yo creo que algo de lo que me preocupa de este tipo de casas y empresas pues es en países como México o como Chile los sismos ¿no? entonces yo creo que también es algo que hay que ver hay que prever de que realmente sean resistentes en Tabasco pues sí si tiembla entonces yo creo que también deben de hacer algunas pruebas en eso pero se me hace genial de hecho yo ya había visto un video me parece que era de no sé si era bueno no recuerdo de qué país en donde también había así como una máquina en la que tenía un tubo enorme y lo único que iba haciendo era como ir generando una línea de de cemento y así como iba pasando la línea el cemento se iba secando iba secando e iba construyendo y yo creo que en unas pocas horas ya estaba construida la casa nada más había que poner del techo y ya y bueno pues esto más que nada yo creo que va a ser muy bueno para la construcción o reconstrucción de casas en zonas pues demasiado vulnerables ¿no? Sí sí lo que prácticamente lo que le está apostando a esta tecnología es a abatir costo de mano de obra es extraño porque en muchos lugares donde de escasos recursos por ejemplo como como lo comentan en el en la publicación pues la mano de obra es exageradamente barata ¿no? pero en países pues donde la mano de obra es especializada se tiene que pagar seguros bla 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 pues vale mucho la pena porque ahí sí puedes abatir costos pero dramáticamente porque quien trabaja pues es la máquina ¿no? y una sola máquina pues te puede imprimir varias casitas no solamente piénsalo por casitas sino piénsalo pues para problemas específicos por ejemplo imagínate que vas a construir una una presa una hidroeléctrica pues tú necesitas crear una pequeña ciudad de la nada ¿no? necesitas un montón de trailers que lleguen ahí y se estén varios años en lo que termina la construcción literalmente generas una ciudad en medio de la selva o en medio de donde se esté construyendo esta obra con esta tecnología podrías pues sufragar esa necesidad llegas ahí con tu impresora y empiezas a darle ¿no? así piénsalo campos de de emergencia por ejemplo inundaciones no sé ese tipo de cosas en donde tengas un un problema y tengas a la gente sin refugios pues imprimen los refugios de inmediato y esta gente puede reubicarse pues para no estar en condiciones tan este tan difíciles ¿no? para tener un techo sobre su cabeza hay aplicaciones creo que si hay entonces hay que ver económicamente que también caen pero ahí están las opciones ¿no? si hay que revisar lo que dices la parte de lo de los análisis de impacto de sismos ¿no? no sé que tan bien se comporten estas casas pero pues simplemente es hacer este pues la prueba ¿no? llevarla llevar modelos con con la gente de la UNAM que ellos ya tienen ahí varios años trabajando con esas pruebas y que nos digan que también están ¿no? que también resultan pues sí vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que es un muy muy buen avance también me gustaría escuchar la opinión de las personas que están en contra de la automatización y que están destruyendo trabajos porque en algún futuro estas máquinas yo supongo que van a evolucionar muy rápido y pues en algún momento se van a poder utilizar estas impresoras pues en cualquier lugar tal cual como lo dices ¿no? y a lo mejor no nada más en construir pequeñas casas sino se van a poder generar estructuras tan grandes que la mano de obra prácticamente va a reducir a la mitad o mucho menos sí sí eso es lo que se está buscando o sea esta marca la constructora es americana la fundación es mexicana pero seguramente el interés económico que está detrás de este modelo es este pues obviamente abaratar costo de producción para Estados Unidos y Europa en su caso ¿no? sí bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede para el 2020 con todo esto y bueno esta fue la última noticia León la última noticia del año y la última emisión también la emisión número 32 del podcast de creadores digitales el podcast de seguridad y tecnología señoridad ¿qué tal te siente el cierre de año con todo lo que hemos hecho para este podcast? pues muy bien realmente muy contento más que nada por la aceptación que tuvo el podcast creo que lo empezamos aproximadamente en marzo marzo mayo entonces sí hay momentos en los que yo también he escuchado algunas de las primeras emisiones que hacíamos y yo creo que fue un muy muy buen avance y el próximo año yo creo que también vamos a mejorar mucho estuvimos pensando muchos cambios ¿recuerdas? cuando iniciábamos este proyecto de qué es lo que le teníamos que poner qué es lo que teníamos que hacer estuvimos escuchando muchos podcasts a veces hasta teníamos llamadas o discusiones de una hora para ver qué es lo que podíamos agregarle cómo lo podíamos hacer y bueno más que nada el tiempo ¿no? para desarrollar esto que nos tomamos y pues sí estoy muy contento esperemos tener muchísimos más seguidores el próximo año y pues darles un podcast con mucha más calidad sí sí creo que ya hemos agarrado una fórmula que nos gusta nos sienta muy bien y si quieren que experimentemos con otros formatos si quieren mejorar váyanos dejando los comentarios ya hemos estado contestando algunos que nos han dejado en las diferentes plataformas y si todavía no lo hacemos denos chance andamos corriendo como siempre pero seguramente los contestaremos en breves y bueno también avisos parroquiales señor Irán tengo avisos parroquiales aquí antes de irnos si quieren adquirir sus tuxitos adquiérannos de una vez les voy a dejar por ahí la liga de mercado libre son los últimos lamentablemente tengo que avisarlo ya no ya no va a haber más tuxitos ya no se van a producir este y lamentablemente mi tía que es quien los fabricaba pues ya ya dice que ya no quiere fabricarlos más porque ya ya no quiere coser ya no ve bien entonces ya no lo va a hacer si quieren sus tuxitos son los últimos la última camada del 2019 pues es ahora o callen para siempre entonces bueno ese es el aviso parroquial que tenía por ahí porque ya no voy a traficar tuxitos señor Irán lo siento no pues qué triste esos tuxitos eran la eran maravillosos cuando llegaban a los frisoles ¿no? y pues sí que los compren porque ya se viene la temporada de frisoles en abril entonces pues vayan acaparando ¿cuántos le quedan? ya son menos de 15 ya en realidad son edición limitada y son los últimos entonces inclusive para un bonito regalo de fin de año creo que valdría la pena porque sí como les comento ya son los últimos que que se van a hacer entonces ya no tendremos más pero no importa el espíritu se mantiene y si no hay tuxes buscaremos que otra cosa tenemos por ahí algunas playeras pero no hemos hecho más dinámicas ¿verdad Irán? podríamos hacerlas después yo creo que empezamos el año regalando playeras y pues algunas otras dinámicas ¿no? tal vez sí claro seguro por supuesto tenemos muchas playeras ahí esperando para ustedes playeras geeks entonces pues no se pierdan los próximos episodios que vamos a estar lanzando y ahí las vamos a estar regalando exactamente señor Irán ¿cuáles son nuestras redes sociales? y nos pueden encontrar en Twitter como Creadores Digita en Facebook como Creadores Digitales en YouTube como Creadores Digitales en Spotify como Creadores Digitales y en iTunes que ya sé que no nos escuchan en iTunes pero también estamos como Creadores Digitales y bueno la plataforma principal que es de donde se reparte todo el podcast en iVoox también nos pueden escuchar estamos como Creadores Digitales exactamente y no solamente se suscriban en algunas plataformas tienen que darle notificación si no no les avisa que ya salió entonces ojo con esas plataformas creo que iVoox si te avisa si le das follow pero YouTube no entonces a YouTube hay que darle la campanita ya saben es todo un protocolo pero pues no está de más acordárselos ¿no? sí bueno y también recomienden este podcast ¿no? para que también la audiencia vaya creciendo y pues vayamos desarrollando muchas más cosas exactamente úsenos de línea de ligue ¿no? acuérdense cuando vean al bar y vean a la chica oye ¿has escuchado a Creadores Digitales? no pues no no van a ligar ¿verdad? lo siento ya lo he intentado y no no funciona y no funciona bueno ya funcionará señor Iram nada más hay que seguir con el podcast eso sí eso sí bueno pues estamos llegando al final de nuestra emisión yo quiero agradecerte Iram pues haber sido el cómplice para llevar este podcast a todos nuestros amigos agradecer a nuestros amigos que se han hecho cada vez más y pues ya no me queda más que decirles que hasta la próxima Creadores y excelente año excelente año Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales